¡Muy buenas! Bienvenidos al nuevo capítulo, al vídeo de hoy, al segundo capítulo de este Dark Souls 1, versión remasterizada. Entonces, como os dije, vamos a ir ya, directos al lío. Como os dije en el anterior vídeo, hoy vamos a ver. Vamos primero a recoger una serie... ¡Uh! Voy a ir tirón que había grabado ahí. Vamos a recoger una serie de objetos que hay aquí al lado, con bastante cuidado de no liarla. Por cierto, creo que aquí había algo... ¿No? ¿En serio? A mí me... ¡Ah! ¿Veis? Vale, una alma... Todas estas almas que vayamos recogiendo van a servirnos para subir de nivel. Nos van a dar estas almas, que están como condensadas. Si las usamos, se van a transformar en almas que nos sirvan a nosotros. ¡Ojo! ¡Vamos a morir! Yo creo que ahora mismo no tenemos nivel ni de coña, por lo tanto, lo mismo, lo mismo morimos, ¿eh? Pero bueno, yo con recoger los objetos que tengo en mente, a mí me sirve, sobre todo uno. Quiero recoger uno en especial, que sí, que sí. A ver, este, este cuidado, vale, lanza al lado, corre, corre. Vale, vamos por aquí. ¡Joder! Esta es la que yo quería. ¿Y os acordáis del objeto principal cuando podíamos... bueno, cuando estábamos creando el personaje y que podíamos escoger? Aquí están los prismáticos, ya veis que hubiera sido una tontería haberlos cogido. Oye, pues no me han dado ni una, ¿eh? Así a lo tonto. No, 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 no. Dios, bueno. No pasa nada, contemplaba, ¿eh? Que muriéramos. Lo que yo tenía pensado era llegar a la zona de la hoguera y una vez allí, pues supongo que nos hubieran seguido uno o dos enemigos y a partir de allí, pues habernos enfrentado a alguno. Hemos cogido si lo vemos realmente de lo que hemos cogido lo que nos interesa o lo que a mi me interesa ahora mismo es esto, la Sweet Hunter que es una arma super, hiper mega, ultra, tocha. Esta es la que yo quiero usar, pero ahora mismo lo tenemos la o sea, lo que es la fuerza, no la tenemos lo suficientemente subida entonces vamos a centrarnos en subir lo que viene siendo la fuerza, vitalidad y resistencia era aquí que es que no me acuerdo aguante aguante para poder llevar peso y este es el otro NPC que es Petrus de Zorolog tío simpático como veis es un tío razable, es un tío raro que mola, cae bien sí, bueno, dice que nos prejuzgó es que lo ha pasado rápido sin querer que nos prejuzgó y que lo hizo mal acerto toma esto, un gesto de paz y nos da una moneda de cobre que no sirve para una mierda ¿qué te parece? esto lo tengo que esperar aquí a mis compañeros así que, ¿por qué no te enseño los milagros? ¿te gustaría? vamos a decir que sí, sólo para poder hacer el pacto que el pacto este era el pacto de la blanca vía realmente no nos no nos da nada no vamos de hecho a aprender milagros pacto, pacto ¿dónde está el pacto? no sale aquí así ves el pacto de la blanca vía y si queréis podemos ir por aquí también ¿era por aquí? sí te tiras y no mueres sino que vas a parar a una zona oculta entre comillas que tampoco penséis que nos van a dar aquí creo recordar al menos no nos dan nada del otro mundo tampoco seis huesos de regreso nos van a dar aquí la estrella de la mañana que es una maza y un talismán también y aquí nos dan or de ojo roto or de ojo rojo madre mía or de ojo rojo roto y para salir de aquí se va por aquí hay otro cofre y talismán de ello esto nos puede servir de utilidad para no hombre no no te espabiles y si os fijáis hay un pajarraco inmenso que es el que nos ha traído que esto nos va a ser de cierta utilidad más adelante ahora mismo podríamos hacerlo creo no ahora mismo no podemos hacer nada vale vamos a ir por aquí recogemos esto y por qué no nos tiramos y si viene uno por qué no nos vamos a partir un poquito la cara viene uno solo por si ven para acá ven ven acá apañado ven para acá ponemos detrás uy para pillarle la espalda vale no le pillo la espalda son rápidos los putas también ya lo veis no que no les pillo la espalda tío creo que no le he pillado aún la espalda a ningún personaje y esto es un problema ahora ya veis le quitamos 37 ¿sabes? ven aquí ven ¿vale? otra más vale vale creo que ya lo vamos pillando ¿eh? y hasta que no se levantan del todo tienen como cierta inmunidad creo bueno creo no es así y otro más y finito nos hemos cobrado nuestra pequeña venganza ¿no nos da la pena? no vale pues ahora ya sí vamos a lo que vamos vente vamos a avanzar eh me gustaría llegar perdón me gustaría llegar por lo menos me gustaría matar al segundo los primer boss del juego como tal si no contamos el del tutorial madre mía me salen rimas y hay todo me salen pareados ¿dónde vas? loco ¿dónde vas? venga te mato y va abajo ah no a ese de momento vamos a pasar de su cara porque aquí arriba hay uno hay un salado que va tirando bombitas muy apañado no me la tire ¿vale? no esto no acaba de pasar ¿vale? esto no acaba de pasar si algo tienen los souls es precisamente esto si algo tienen los souls es precisamente esto que estás tú tan tranquilo pues luchando contra algún enemigo y de golpe y porrazo en la cámara te hace un giro súper raro y te caes si hay un precipicio cerca te caes ven pa'ca venga estupendo a ese no lo vamos a matar aún recuperamos nuestras armas unitas estupendo y ahora lo que vamos a hacer en todo caso va a ser ir primero a por el otro ¿vale? a ver si podemos no vale ahora en teoría no hace ninguna cosa rara ahí ya está vamos a ir para abajo que tenemos a otro enemigo ay me quito vida que ha pañado no uy 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 a ver que estamos en el inicio del juego y yo en teoría aunque lleve tiempo sin jugar en teoría sé ahora ha venido el ami el ha visto mis intenciones y ha dicho pa'que voy a negarme que me caigo otra vez cuidado ahí podríamos saltar pero teniendo en cuenta que ya he muerto dos veces una de ellas intención intencionada la otra no teniendo en cuenta eso voy a ahorrarme saltos suicidas ¿qué os parece? vamos a coger esto de aquí alma de lo muerto de momento no vamos a consumirlo vamos a esperar a tener unos cuantos unas cuantas almas acumuladas y entonces ya si que las gastamos lo dicho la idea del vídeo de hoy es llegar al segundo boss del juego y matarlo evidentemente a poder ser a la primera porque es un boss que aún es fácil es un boss que es sencillito por lo tanto no debería tener más complicación que no debería tener mucha complicación sin más ahí ha pegado otro tirón que no sé no sé si es cosa mía o pues cosa del juego la cosa mía me refiero al PC no debería no debería o sea tengo un PC para aguantar esto y tres más o sea que en teoría no debería ser un problema de rendimiento del PC ni de coña así que no sé igual igual sigue igual este título sigue arrastrando los problemas de rendimiento que tenía pues la versión normal aunque menos aunque tenga menos problemas de rendimiento pero igual sí que los sigue teniendo mira vamos a caer por aquí ya que estamos nos lo vamos a hacer bien que esto aún es facilillo no son zonas extremadamente complicadas ni peligrosas esto esto no lo recuerdo si os digo la verdad ah vale sí y esto no se puede romper ni nada vale vale sí sí ahora me digo hostia unas escaleras aquí no me sonado vale aquí están las trampas mortíferas pensad que tenía la cama podéis comer más no debería comerme esto estas hostias no me las debería comer mirad ahí hay más esto es cuando tú vienes por primera vez te lo sueles te lo sueles comer mucho bastante y mueres evidentemente entonces por ahí ya lo sabes les das aquí les das aquí estos ya se espalilan las matamos y ala a tu puta casa yo aquí morí la primera vez que jugué morí en esta emboscada que tienes espada recta rota estupendo vamos a seguir por aquí por cierto que quería comentarlo en el vídeo de hoy sí o sí al editar los vídeos anteriores y demás me he dado cuenta me he dado cuenta que yo ya contemplaba que pasaría eso lo que pasa es que al verlo pues no es más consciente me he dado cuenta de que el eco es bastante molesto o sea el tema del eco que ya avisé que bueno que se escuchaba eco en la habitación y demás a la hora de editar vídeos me he dado cuenta de que es más molesto de lo que yo me pensaba yo creía que era algo que se iba a notar pero tampoco iba a ser aquí ningún vamos no iba a ser para montar aquí ningún cilio ni nada por el estilo pero como os digo al estar editando aquí te cargas es la primera vez al editar y demás pues me he dado cuenta de que sí que molesta y molesta bastante a mí para ti al menos me molesta mucho entonces tener en cuenta que esto a lo largo de estos días lo hemos resolucionado en cuanto pueda en cuanto pueda en cuanto tenga unos ratos libres y demás voy a llenar un poquito más la habitación bueno claro que sí hostia puta me estoy comiendo unas mierdas que yo no sé si es porque estoy hablando o para que toque me estoy comiendo algunas que no debería lo dicho en los próximos días iré reuniendo pues bueno pues las ratillos que tenga voy a ir llenando un poco la habitación vamos a ver el escudo es mejor el que tenemos vale voy a ir llenando un poquito la habitación y voy a ir haciendo cosillas me habéis comentado más de uno me comentasteis en el en el primer vídeo cuidado vale me comentasteis en el primer vídeo que lo que va muy bien hombre no ya podré decirlo vale y a ti te voy a pillar la espalda pues porque puedo no atacas bueno pues nada patadita y nada más de uno como decía me comentasteis el hecho de que también ayuda en como unos paneles unos paneles como de espuma o algo así si una vez empiece a llenar la habitación veo que el problema persiste pues voy a ponerlo lo que pasa que después no sé de dónde tengo que ponerlo no sé si sería ponerlo aquí enfrente y aquí detrás no lo sé ya me informaré ya me informaré para ver cómo cómo va eso vamos a hablar contigo voy a mirar de comprarte algunas cosillas pero ya os avanzo que yo a este pavo lo voy a matar lo voy a matar la llave de la residencia no la vamos a coger porque no la necesitamos tenemos la llave maestra a menos eso espero si no recuerdo mal en cuanto a espadas tampoco voy a comprar nada porque este hombre voy a comprar esto eso sí que nos cuesta mil y las flechitas no lo vamos a matar podemos compararlo con el que tenemos no, ahora mismo no lo tendríamos que comprar vale vale, pues vamos a comprarle el arco y ya estaría sí, porque lo demás no vale la pena y no lo vamos a matar ahora lo voy a matar no porque sea mala persona sino porque este tío pues si lo matas tiene un objeto que te resulta de bastante ayuda vale, ahora vamos por aquí aquí está aquí está la peña de la alpardata estás diciéndome en serio que no te he cortado el ataque o sea no le he cortado el ataque a esta banda de mierdosos a mí me parece que no está bien pero bueno pero bueno vale vamos a seguir por aquí vamos a seguir por aquí esta zona la estoy haciendo más o menos bien me refiero en cuanto a exploración muy bien ¿por qué no me ha saltado? porque directamente no me ha corrido es que tarda mucho claro esto hace mucho yo que no lo juego hace mucho y lo último que jugué fue Dark Souls 3 sí lo último que jugué fue Dark Souls 3 lo digo porque por orden cronológico sería lo normal pero yo bueno voy rejugando cosas y demás claro entonces en Dark Souls 3 es lo que os dije en el anterior vídeo todo es mucho más ágil entonces por ejemplo tú aquí si pulsas para correr tienes que esperar un poco a que reaccione en Dark Souls 3 es prácticamente el momento tú pulsas para correr y te corre que es lo que debería ser pero este es un juego bastante especial en todos en todos los sentidos vamos aquí pillamos esto hay que me caigo hay que me caigo no vale vamos a ir por aquí plantemos esto porque sí porque puedo subimos por acá entonces vamos por aquí y nos dan la ballesta ligera y perda normal muchos pensaréis tonto ¿para qué has comprado el arco? porque el arco nos sirve para o sea tú con el arco puedes apuntar con la ballesta ¿no? con la ballesta disparas al punto que tienes fijado pero no puedes apuntar como tal ahora mismo os lo enseño lo pondremos aquí mismo ponemos la ballesta ¿vale? tú aquí perdón aunque te lo pongas a dos manos no puedes apuntar simplemente puedes disparar o cambiar el perno no puedes hacer más en cambio con el arco ahí así sí puedes apuntar y esto según qué momentos te es muy útil por lo tanto así nos quedamos vamos a ir con con arcos o sea todo fuego no vamos a usar en teoría no sé que pase algo que nos haga hacer uso de ello no vamos a hacer no vamos a usar la ballesta y nos queda relativamente cerquita ya el box me refiero aunque también ahora que lo pienso ahora que es una basura ahora que lo pienso también podríamos podríamos matar a un sí sí de hecho lo vamos a hacer de hecho lo vamos a hacer vamos a equiparnos vamos a gastar esto vamos a gastar esto tenemos 400 de aquí rascaremos 1200 y de aquí que tenemos 7 creo que son de 200 1400 más y con esto subimos de nivel dale 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 han puesto lo digo a ver si se han puesto se puede vale puedes gastar las 3 de golpe vale es que me había parecido escuchar que esto era lo que habían cambiado tu en Dark Souls 1 en el original tenías que pacto blanca vía vale puedes cambiar de pacto de aquí en el original tú ay por qué poco vamos a matar a un tonto de estos y nos subimos a otro nivel en el original como decía no puedes usar más de un objeto a la vez por ejemplo no puedes consumir más de una alma a la vez tienes que ir de una en una entonces era un poquito era un poquito tedioso a veces como tuvieras muchas acumuladas y las quisieras gastar era bastante bastante tedioso otro puntito más de vida estupendo y de momento bueno ya iréis viendo es que hay mucha información que dan en este juego y como no lo intenté dosificar un poquito aquí nos vamos a amontonar todos un poco yo dando la información y vosotros para quien no sepa nada del juego decidí a tratar entonces vale 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 vamos a a eso con un poquito de calda y con buena letra muere en serio aquí hay otro si que me la quería liar muere aquí hay un cofre ahora si que saltas ahora si que reflejo más chulo no hostia puta tío que vergüenza el bote que acabo de pegar no 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 lo había ni escuchado el tío me giro me lo muero si puedo voy a poner una repetición de la jugada porque de verdad me he pegado un susto me he pegado un susto que no es ni normal un coño que ha votado he votado de la silla y todo he votado de la puta silla tío venga hiros tú mueres lo que no sé habría uno ahí abajo y es el que ha venido este es un hijo putiense vale y ahora vamos a por este de aquí que no me vas a dar te hago un backstack y a tomar un saco aquí hay individuos que de momento vamos a pasar vamos a subir por aquí que hay otro esta zona aún me la conozco o sea aún me acuerdo es evidentemente como es la primera zona del juego la tienes más fresca siempre pero más para adelante no os preocupéis que no me voy a acordar tanto ni de coña supongo yo vamos hemos usado la llave maestra de ahí la importancia de conseguir ese ítem y tenemos resina de piro dorada que eso básicamente lo que hace es imbuir bucea el arma con electricidad que para más adelante nos puede ser realmente útil entonces venirse vale vale en serio no 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 entiendo por qué no se les para el ataque no entiendo por qué no les corto el ataque y a este no le he hecho nada por cierto bueno pues ahora sí te corto el ataque y te hago la llave estupendo vale esto es lo que quería hacer veis eso de allí eso es un caballero negro tienen una mala hostia que te cagas pero una mala hostia muy bestia entonces vamos a intentar no sé creo que aquí no le podemos pillar la espalda vale pegamos muy duro aviso nos vamos corriendo nos sigue bueno con las calmas uh ¿ven? vale vale ahora sí que corre y nos vamos a poner aquí con él eh tiene una zona abierta y este básicamente va a bueno la cosa va a ir básicamente de rodar y a ver si le pillamos la espalda porque ya veis que quita un puto montón empezamos bien no le he pillado bien la espalda tengo que rodar oh bien hemos llegado perdón de verdad no sabéis como tengo la garganta no mirad lo que quita me gustaría muchísimo curarme vale tengo que pillarte la espalda a mi habla tenía que pillarle la espalda para poder curarme básicamente no por otra cosa bebe por favor no uff hostia va 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 lento eh o sea el juego quizás sí que es un poquito más ágil pero a la hora del combate lo noto prácticamente igual podía haber vivido ahí ahí he jugado para yo muy mal me la estoy jugando me la estoy jugando demasiado y no me apetece morir la verdad vale pues ha pasado lo que no tenía que pasar estaba luchando contra el caballero negro la cámara ha dejado de grabar porque como os digo siempre tiene un temporizador ha dejado de grabar he escuchado el pip pip he mirado he visto eso me ha agobiado he intentado dar al botón para que volviera a grabar y bueno pues ya pues se me ha caído la cámara con el trípode le ha levantado el teclado se me ha activado el control del teclado y ya no he podido reaccionar y me ha matado y después cuando ya he revivido yendo para allá me han vuelto a matar porque estaba yo aquí hablando con vosotros contándoos la movida y nada me han hecho aquí un bukaque bastante hermoso ha sido la verdad entonces eso de bueno a ver para que veáis eso pues lo corto directamente todo y ya está no pasa absolutamente nada después igual lo pongo en el final del vídeo rollo bonus flip y ya está vamos a matarte todo esto otra vez paso de si bueno voy a matarlo tío en serio la cámara a veces es un poquito un poquito un poquito de aquella manera vale vamos a ver es mejor la que esto por cierto no podemos equipar aún vale y si me pongo dos manos madre mía la que la que se va a repartir aquí lo que pasa que ahora empezó vamos empezó como un muerto venir su bueno a cagar no no que tú eres el que tira fuego putas venga madre mía nos vamos súper pesado eh vamos a hacer una cosa vamos a quitarnos el casco por ejemplo así me vale así me vale vamos a ir por aquí a este a este le vamos a dar los sub que nos está pidiendo y ahora joder claro es que no había pensado en que teníamos la sweet handle y que la podíamos usar creo bueno yo tenía la de esto de que podíamos usar la dos manos claro era lo que quitamos ahora quitamos una barbaridad y aquí no hay escudos que valgan venga hasta luego le haces este náquer ataque fuerte y no ¿por qué no has atacado tío? venga a tomar por duro vamos a poner caballero negro que ahora sí ahora sí claro tú ahora vas aquí con la sweet handle aquí a tope de power ¿sabes? pues imagínate vamos a intentar pillarle la espalda a ver si nos deja le hemos hecho pupa ¿eh? yo a ver si le hemos hecho pupa la madre que lo parió lo hemos encabronado pero bien y lo que quiero es que nos dé el arma que tiene eso es lo que quiero eso es lo que realmente quiero ¿eh? ahora tenemos que rodar ¿eh? no tenemos no tenemos escudo ¿eh? acordaos ahora lo tenemos que hacer todo rodando hostia me la han niñado el hijo de puta ¿vale? bien 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 cuidado con la estamina ¿eh? que este se lía aquí a pegar hostias en plan rápido y se queda solo oye ¿serías tan amable de hacer el gesto de bocatapincho porfa? no no que no le da la gana hostia que pesado que está ¿eh? vale ahora ese oh que mal ruedo ¿desde cuándo? ¿desde cuándo? ¿desde cuándo haces tú ese puto movimiento tío? ¿vale? bien vamos a tirar la espalda quiero recordar que de toda la vida uy le hemos dado bien ¿eh? es tanto que venga me escuro que hostias quiero recordar no no nos ha dado la espalda joe tío bueno no pasa nada vamos con esta que está de puta madre bueno la idea ahora mismo sí ¿por qué no? ir a dos manos vamos a dos manos y ya está aquí hay un salado aquí arriba ya ves es una espalda de mucha voluntad venga pa' tu puta casa pa' tu puta casa y ahora ya estamos cerca de juegos ¿eh? aquí vamos a poder abrir esta puerta porque tenemos la llave maestra también y aquí abajo hay un bicho que te cagas y en el próximo capítulo vamos a ir a por él vamos a ir a por él vamos no sé lo que voy a tardar en matarlo voy adelantando cosas pero va pasa no pasa nada esto de aquí somos toda familia se puede ir avanzando no hay problema eh lo dicho eh no sé lo que me va a llevar en cuanto a tiempo perfecto pero bueno que si veo que queda muy largo de más pues igual igual lo pongo como capítulo de extra ya está bueno porque no ey 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 ¿dónde vas compañero? se me olvidaban los dos compañeros de arriba que son unos tocaterotas pero de mucho cuidado ¿eh? ahora claro con el arma que llevamos de una hostia como que nos mandamos un poquito a paseo lo cual está bastante guay y aquí vamos a ir ya a por el segundo boss va a salir de allá arriba vamos pasa ahí está podría hacer la trampa de hecho si os subís allá arriba podéis hacer un ataque en caída pero igual oye gracias igual vamos a probar directamente de meterle cuatro hostias a ver qué pasa mira mira lo que le quitamos ¿eh? ¿vale? y le hemos atontado un golpe extra ¿vale? ya ves vamos 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 en serio tío o sea ese ataque teledirigido ¿de qué coño va? ¿de qué va? vamos me quedo en esto es de poca broma hombre si me voy a apurar si me voy a apurar sí que voy a ir para arriba a hacer el truquito ¿eh? uy nos tuneamos perfecto hombre fuerte más si me da tiempo ¿vale? uy ya está lo tenemos lo tenemos lo tenemos vamos que si lo tenemos hemos entrado en bucle ya está con esta espada realmente o sea es todo pim pam exagerado exagerado exageradísimo está muy chetal este arma muy chetal conseguimos humanidad y hueso de regreso vamos a lanzar un poquito más vamos a ver si llegamos ya 3.000 con esto subimos que te cagas eso es de hecho lo que vamos a hacer iba a tirar un poquito más para adelante para ver si pillamos una hoguera y de esta forma subimos el nivel ¿vale? usado aquí hay un personaje que lo vamos a venir a conocer en el siguiente capítulo porque si no aquí no avanzamos por cierto voy aquí con una tranquilidad que lo veas voy aquí igual muero igual muero ¿no? estupendo vamos 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 tienes que llegar tienes que llegar y llegamos bien vamos a abrir un atajo y tenemos la hoguera aquí mismo estupendo aquí vamos vamos a parar a la hoguera lo que vamos a hacer ahora como esta es la hoguera que nos va a quedar más cercana hasta de aquí un buen rato lo que vamos a hacer va a ser usar objeto 2 vamos a abrir la hoguera para que tienen 10 estros ahora se nos verá la carina se nos verá la carita ahora cuidado que me quedo sin tiempo otra vez que yo aquí voy muy tranquilo y ya verás porque me ha dado por mirar la cámara pero vamos estupendo ahora tenemos 10 estros vamos a subir de nivel así en plan rápido 3 1 si no con esto ya está bien y vamos a subir 2 de aguante ok el aguante es súper importante el aguante básicamente es la barra verde y como veis con la suihander gastamos mucha barra verde entonces vamos a subirlo un poquito vale así que eso vamos a dejar el capítulo de hoy aquí próximo capítulo vamos a ir a matar a un personaje súper duro vamos a decirlo así ya entenderéis por qué vamos a conocer a un personaje muy emblemático de la saga como es Soler de Astora y vamos a seguir avanzando el siguiente boss ahora mismo no recuerdo ni cuál es ni dónde cae pero bueno vamos a ir avanzando si llegamos al siguiente boss estupendo y si no pues podemos tomar como boss de capítulo al personaje del que os he hablado antes al que vamos a matar que es muy duro de hecho el apodo es La Roca así que imaginaos nada más por hoy gente de verdad un gustazo traer este esta serie al canal era algo que me apetecía un montón y además con esta versión remasterizada una auténtica pasada acordaros de dar a like si os ha gustado el vídeo esto ayudaría un montón al canal y si habéis caído aquí pues por cosas de la vida casualidades varias que puedan haber os invito a que os deis una vuelta veáis un poquito lo que hay y en caso de que os guste no olvidéis en suscribiros que a uno le hace muchísima ilusión nada más hasta el próximo vídeo que vaya todo genial y una cosa